Estas imágenes corresponden a la fiesta del Día del Niño, que se concretó el último domingo en la cancha adyacente a la parroquia San Juan Bautista. Fue una jornada excepcional en la que los más pequeños pudieron disfrutar de múltiples juegos en compañía de un payaso, en la que hubo sorteos de bicicletas, pelotas y otros juguetes obsequiados por almas caritativas que durante varias semanas efectuaron las donaciones. No faltó el tradicional chocolate, las golosinas y por supuesto la sonrisa en el rostro de los chicos. Muchas felicitaciones a los distintos grupos de la parroquia San Juan Bautista que contribuyeron con su trabajo y el aporte de los amigos del Rotary para que todo salga a la perfección.